Hola, me llamo Omar y yo soy un locutor de la música española. Salsa introducido en el 1920 y encontró en Cuba. Salsa es muy popular porque es un famoso baile en la cultura de latín y también es un baile de compañero. Hay muchos diferentes estilos de baile de salsa. El baile puede ser rápido o lento. La música también puede ser rápida o lenta. Venga, fíjate que ahora vamos a hacer. Para los santos vine a triunfar con la espada en la mano. Los instrumentos de la salsa son los pongos, congas, bajo, piano, guiaro, trompeta y sincero. Los cantantes famosos de salsa son Marc Anthony, Tito Puente y Willy Colón. El merengue es muy popular en la República Dominicana y Haiti. La historia del merengue está en el pasado. Los esclavos obligaron a mover y arrastrar los pies mientras cortaron el azúcar y escuchando a los tambores. El merengue se convirtió en un baile. El merengue es fácil de aprender porque tiene fáciles pasos y puede bailar con un compañero o solos. Los instrumentos del merengue son el acordeón, el tambor, pongos, congas y güera. Los cantantes populares son Olga Tanón, Johnny Ventura y Elvis Crespo. Bachata es también de la República Dominicana y también muy popular. A veces se llama el baile de guitarra porque la guitarra es muy importante en el baile de Bachata. En el pasado, las personas no les gustó la Bachata porque era muy mal hablada y sucia. Pero en el 1990, ellos cambiaron el estilo del baile y ahora las personas les gusta Bachata. Usualmente, las personas bailan la Bachata en fiestas, fiestas de cumpleaños o en quinceañeras. Los instrumentos de Bachata son guitarra, guitarra rítmica, guitarra eléctrica, guitarra baja, bongos y guerra. Los cantantes populares son Romeo Santos, Prince Royce y Luis Guerra. El flamenco es un baile y música folclorica del Andalusia, España. Incluye canto, baile, tocando la guitarra y palmas. Usualmente, las mujeres llevan bonito vestido con sábatos altos y ella mueve sus pies rápido y lento. Ella también mueve su cuerpa en el escenario y muestra su vestido. Ellos no utilizan muchos instrumentos, pero ellos utilizan la guitarra mucho y ellos cantan y palmadas. Los cantantes famosos son Vicente Emigo, Paco de Lucia y Niño Josele. LLUNAN L��ar LLUG LLUG Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en un silencio tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando, bailando Yo pues voy el mío llenando el vacío Subiendo y bajando, bailando, bailando, bailando Ese juego por dentro me está enloqueciendo, me vas aburrando Papo Latino es un género de la música muy popular Porque hay muchos cantantes como Enrique Iglesias, Ricky Martin, Jennifer Lopez y Don Omar Muchas personas escuchan a Papo Latino, especialmente los adolescentes Bailar contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Ahí va a estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, tener contigo una noche loca Con tremenda nota Papo Latino es de muchos países como España, México, Portugal, Francia e Italia La música de Papo Latino tiene muchos instrumentos Como la guitarra, bajo, piano, tambor y sintetizador Bailando amor Bailando amor Es que se me va el dolor Bailando amor Bailando amor Bailando amor